El presidente Andrés Manuel López Rodríguez se cansa de que una reportera chayotera lo esté insultando en público y le pone un hasta aquí. Ni saben qué cosa es el comunismo. Y pues bien mis queridos chayoteros arrancamos con la información del día de hoy y agárte con lo que te voy a platicar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Rodríguez se cansa de que una reportera chayotera lo esté insultando en público y le pone un hasta aquí. Nunca había hecho eso antes y le dijo que antes de estarlo señalando como comunista, primero se informe qué es el comunismo. Pues le falta mucho por aprender. Tómala, ¿de qué se trata? ¿Qué le dijo esta reportera? ¿Y por qué hizo encabritar a López Obrador? Y con justa razón, caray, defendiendo al PRI y al PAN. Y justamente en estos momentos donde está saliendo toda la basura, toda la porquería que nos dejaron, vamos a ver el video. Y dice así. Respecto al apoyo que se tuvo de médicos cubanos en pasados meses y que también causó mucha polémica precisamente. Una por el costo que se pagó por sus servicios, que ascendió a 135 millones de pesos por 585 médicos de este país. Quiero saber si hay un reporte de en qué hospitales estuvo, cuáles fueron como las especialidades en donde apoyaron. Y si en un momento dado se piensa hacer como este tipo o buscar este tipo de apoyos de otros médicos de otras partes del mundo. Sí, sí. Ha contado con la solidaridad de varios países. Nos han ayudado en conseguir medicamentos en Argentina. El problema es si aquí la reportera después de empezó, vimos como la primera pregunta fue el cuestionamiento en relación a el costo de haber traído médicos cubanos. López Obrador inicia diciendo que, bueno, pues tuvieron que pedir apoyo a otros países porque, bueno, pues verdaderamente en los exenios anteriores se dejó muy descuidado el sector salud. Había pocos médicos y por eso se contrató. En este caso, López Obrador dijo, se gastó lo que se tuvo que gastar, todo sea por salvar vidas de mexicanos. Y no puede ser que hasta eso les moleste, que se gaste el dinero en médicos para ayudar a la gente, en lugar de andárselo gastando en aviones lujosos, en viajes carísimos por Europa. Pero la reportera fue insistiendo y cuestionando que por qué se gastó el dinero en doctores que hay inhumano por parte cubanos, por parte del presidente, hasta que logra encabritarlo. Y vea nada más cómo le contesta. Y es que pues sí, la verdad. Corrupto. En vez de decir, esto no tiene que ver con ideologías, esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con la salud del pueblo, tiene que ver con el amor al prójimo. Sí, pero es parte de la campaña de desprestigio, de la charlatanería. Es que le dices, ¿cómo gasté tanto dinero en esos doctores que no sabían? No fueron los mismos doctores que contrataron en Italia, no fueron los mismos doctores que contrataron en Europa, caray. Digo, por favor, y Europa en esos momentos ya está saliendo de la pandemia, entre comillas, porque nadie va a salir de esto hasta que no empiecen a distribuir las vacunas. Pero duro y dale. Digo, ahora resulta que les molesta que López Obrador gaste dinero para rescatar vidas para el sector salud, porque no había médicos. Y prefieren los opositores que se lo gasten en viajes a Miami, como lo hacía la gaviota, las hijas de la gaviota, Enrique Peña Nieto y compañía. Digo, ya ni la muelan, de veras. Sí, de la falta de seriedad, todo por su concepción cuadrada, reaccionaria, conservadora. Es que no tiene por qué mezclarse una cosa con otra. Pero ¿quién viene a calificar si son especialistas o no son especialistas? Bajo qué elementos, pura propaganda. O sea, muy, de veras, muy irresponsable. O sea, está bien que no estén de acuerdo con nosotros. No nos están hablando, pues, de que estamos llevando a México al comunismo. Ni saben qué cosa es el comunismo. Porque también esa es otra cuestión, con todo respeto. Siempre se piensa que la ignorancia solo se da abajo. No, no. Hay campesinos, hay obreros. Hay gente del pueblo, muy culta. Y hay unos desde el nero arriba, con mucho desconocimiento de las cosas. O sea, y es increíble cómo los manipulan. Por eso tuve que poner, además, es muy acertada la frase del Papa. Defender a los pobres. Bueno, y es que la verdad esto sí calienta, porque digo, ¿cómo es posible? Y estaba aferrada y duro y dale. Obviamente la mandaron, pero pues qué bueno que le dijo, ¿no? Ahí, por debajo, así, queriendo, ya saben, tía la pedrada. Número uno le dijo que, antes de venir a decir que estamos llevando a México al comunismo. Bueno, eso fue lo que dijo López Obrador. Que aprendan qué es el comunismo. Digo, por el hecho de venir de Cuba ya, ya estamos en el comunismo. Por Dios, si en este momento se necesitaban los doctores, porque había un aumento importante de casos y no estaban a disposición médicos mexicanos, porque, como lo mencionaba López Obrador, la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de inyección económica al sector salud, a que jóvenes puedan estudiar esta carrera. No hay que olvidar que López Obrador está entregando becas y no solamente eso. Una vez que ya se calme esta pandemia, estos nuevos doctores que se están creando en este momento y que están en hospitales COVID, se los van a enviar a que estudien especialidades en el extranjero porque se lo merecen, porque se lo han ganado. Ah, pero eso les molesta, que se gaste dinero a favor y para apoyo del pueblo. Qué asco, de verdad, me dan. Pero qué bueno que López Obrador se la puso pareja. Que aprenda primero qué es el comunismo. Y, bueno, básicamente le dijo que no fueran hipócritas. Y más, bueno, pues la gente que la mandó. Yo soy Juncaba Solano para El Charro Político. No te olvides de compartir este video. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Y nos vemos hasta la próxima.